El gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, quien me ha pedido refrendar su voluntad de seguir trabajando de forma coordinada para construir las soluciones ambientales que requerimos en la zona metropolitana del Valle de México. Este evento es una muestra de que los grandes consensos se logran cuando hay voluntad, diálogo y entendimiento. Respecto a las 14 medidas que hoy estamos anunciando, es relevante mencionar que el Gobierno del Estado de México ya se encuentra trabajando. Por ejemplo, al fin de propiciar la reducción de compuestos orgánicos volátiles, a partir de 2020 iniciaremos la difusión de la implementación de programas de compras sustentables con consumibles de limpieza con bajo contenido de COPS en diversos sectores del Gobierno estatal. Estaremos promoviendo el uso de filtros de partículas en los transportes a través de autorregulación y reforzaremos los operativos de detención de vehículos ostentablemente contaminantes a través del Programa Vehicular de Reducción de Emisiones Contaminantes. Estoy convencido que el Gobierno Federal, la Ciudad de México y el Estado de México seguiríamos colaborando como lo hemos venido haciendo en cada uno de los retos comunes que tenemos. ¡Gracias!